Casi se puede tocar con los dedos. Let your imagination... Roar. ¿Te apetece explorar un poco? Let your imagination... ¡Ya vamos! Fly. Let your imagination... Agárrate. ¡Sí! Soar. Tumpala. Let your imagination... Max es el rey. Run wild. ¡Gol! ¡Se empiece la juerga ya! ¡Woohoo! Where the Wild Things Are... The Video Game. Bien, Max. Muy bien.